Hola, buenas tardes. Hoy es 18 de diciembre de 2020. Son las 12 y 43 minutos de la tarde. A esta hora todavía permanece en el hospitalito del municipio de San Diego, el estado de Carabobo, un ciudadano un poco mayor de 80 años, 83 años de edad, de nombre Juan Antonio Vargas. Él indica que reside en el barrio San Francisco de Miranda, zona sur de Valencia. Fue, bueno, atendido allí. Él llegó con un poquito de deshidratación, en condiciones estables, pero golpeado. Ya se le hicieron las curas correspondientes y, bueno, queremos el apoyo, a ver si se puede indagar en este barrio, a ver si lo conocen, si es cierto que es de allí. Él permanece en el municipio de San Diego, en el hospitalito. Gracias.